Muy bien, hoy es un día de cine, ¿verdad? Hoy tenemos que hablar del cine en Buenos Aires y mañana del cine en el Uruguay, de los estrenos. Pero además, fue un día especial para quienes formamos parte de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la República Argentina, porque entregamos los premios del Festival Latino Buenos Aires 2007, la quinta edición. Y nos acompaña, después que hagamos algunos comentarios de las películas del día, el premiado. El director de la película La Muerte Sabe Tu Nombre, que recibió el premio al mejor largometraje y además de un diploma, la medalla que entrega la Asociación de Cronistas. Don Daniel de la Vega, le digo don, pero es una persona muy joven. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Bueno, vamos a empezar con el programa y enseguida vamos a hablar, ¿cómo es esto del género del terror en la industria cinematográfica del Río de la Plata? Estamos ubicados en el Río de la Plata. Si es fácil, si es difícil y qué pasó con Faye Danway, por ejemplo. Tantas preguntas. Muy bien, muchas, muchas. Tenemos mucho tiempo para preguntarte. Y también vamos a invitar la semana que viene, Dios mediante, a Daniel Rotso, que es el autor del mejor cortometraje. En este caso, el cortometraje es un documental, es casi un mediometraje, pero se hacía difícil la selección y la clasificación de la selección. Es autor de tres generaciones de la coca. ¿Él va a venir? No, porque él está en Colombia. Tenemos que hacer también al chico que ganó hoy el mejor corto. Es a él, a él le vamos a hacer, que se llama Cantelmi. Ahí está, me acordé. Facundo Cantelmi. Facundo Cantelmi. ¿Vos lo conocés? Son colegas. Yo he visto cosas de él, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Es muy bueno, ¿verdad? Sí, sí. Sino, él recibió el premio al mejor corto. Nosotros como cortometraje premiamos a tres generaciones de la coca de Daniel Rosso de Colombia, pero también lo recibió este premio en cuanto a documental. Nada más que la Asociación de Cronistas no tenía la posibilidad de dividir en documentales y demás. Teníamos dos rubros nada más. Quiero indicarles, bueno, que así terminó esta quinta edición del Festival de Cine en Buenos Aires, que hoy comienza en Buenos Aires, el DOC Buenos Aires 07, o sea, la séptima edición de documentales de todo el mundo. Sí, se ofrecen en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Y también desde el 18 al 24 de octubre tenemos la edición de Diversa Festival de Cine Gay, Lésbico y Trans de la Argentina. Mañana comienza la sexta edición del Festival de Cine de la ciudad de Montevideo. Y de eso vamos a estar hablando en un rato también con Daniel de la Vega. Vamos al primer tema musical y nos metemos de lleno en nuestro reportaje del día de hoy. En primer término vamos a escuchar a Ramona Galarza en Galopera de Mauricio Cardoso Ocampo. Ramona Galarza y Galopera de Mauricio Cardoso Ocampo. Y ahora sí, vamos a hablar con Daniel de la Vega, el flamante ganador hoy del mejor largometraje en esta quinta edición de los premios Fest Latino Buenos Aires 2007. Daniel de la Vega, tu película es un thriller, es terror, ¿verdad? Está hablada en inglés, después vamos a nombrar el elenco, gente que conocemos, que apreciamos, y es raro porque es un producto argentino. Claro, es raro ya de movida, bueno, y quiero agradecer también el premio, ¿no? Porque es raro también que la hayan premiado. Una película de terror hecha en Argentina, hablada en inglés, lo cual también es particular. Es muy particular. Muy particular y nada, que la hayan premiado me llamó mucho la atención. Creo que puede ser un síntoma de un posible cambio. Algo que yo no estaba viendo como posible, pero que evidentemente está ocurriendo. Claro, hay un cambio, no sé si hay un cambio. De pronto también ustedes, los jóvenes realizadores, están ofreciendo diferentes materiales, o se meten en géneros que estaban, no sé si relegados o inexistentes ya en la pantalla argentina desde hace más de 30 años. No exactamente lo que vos hiciste, que es esta película de... un thriller. Yo te dije un thriller de terror y demás, de sustos, de cementerios. Sí, yo creo que lo que yo la defino como una susta de thriller sobrenatural. Ah, exacto. Que deviene el horror. Claro, sí, o paranormal, qué sé yo. Decime, ¿por qué se hace en inglés? Y la verdad, contra mi voluntad. No, no, pero... No, pero está bien, es contra mi voluntad y está bueno aclararlo, porque yo nunca encontré el espacio para este tipo de cine y desgraciadamente lo encontré en un mercado que sí acepta estas películas, que es el americano. El americano consume estas películas y por ahí el público argentino, no sé si estaba preparado históricamente cuando yo empecé a trabajar para recibir este tipo de cine. Hoy yo veo que hay como un recambio, hay una posibilidad de que el cine argentino tenga otra mirada sobre este tipo de películas, pero si yo estoy logrando de alguna manera tratar de insertarme o insertar alguna película en castellano para el mercado argentino, es también producto de que he podido hacer películas para los americanos primero. Claro, es como que siempre se supuso que el cine de terror era un cine americano y quizás si un argentino pudo hacerlo, hoy lo están viendo con otros ojos. Pero bueno, difícil. Es difícil. Bueno, es un boom el cine de terror y nosotros sabemos, los que tenemos que comentar películas los días jueves, después vas a escuchar algunos comentarios, algunas voy a comentar bien, otras no. No en este momento particular de la distribución y de la exhibición de películas en el que hay un gran lío, una gran cantidad los jueves, para decirlo con palabras simples. Pero normalmente nosotros siempre decimos los comentaristas, uy, no falta la de terror semanal y que es muy consumida por un target joven, un público joven. Gustan muchísimo. Vamos a escuchar otro tema, porque tenemos que escuchar, mechar con algunos temas lindos, en este caso la orquesta de Jorge Ardú y la cumparsita. Pegamos a eso, me parece, la tanda institucional y seguimos, y seguimos aquí con Desde la Platea y con el amigo Daniel de la Vega, realizador cinematográfico. Aquí está. Continuamos con Desde la Platea y con la visita de hoy al realizador premiado, Daniel de la Vega, por su film, La muerte sabe tu nombre, es una ficción, un thriller paranormal, como él, él lo definió más o menos así, o psicológico, o algo más dijiste. Usted era sobrenatural. Sobrenatural. Que deviene el horror. Que deviene el horror con artistas argentinos. Exacto. Y siempre es muy sabroso charlar con los invitados cuando estamos fuera del aire. Por eso le voy a pedir a Daniel que por favor me cuente cómo es este movimiento de realizadores independientes que trabajan para quién, para el público americano. Porque nuestros actores hablaban en inglés. Está el hijo de Silvia Montanari. Exacto. Rodrigo. Sí, sí, sí. Hablando en un perfecto inglés. Claro. Bueno, en realidad lo que te podía contar es que hay un movimiento en Argentina en primera instancia de realizadores independientes que al no encontrar un espacio en la Argentina lo encontraron afuera. Y es algo que está pasando acá y no está pasando ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Paraguay y hasta donde yo sepa en Brasil. O Venezuela. Es algo que está pasando y es muy nuestro. De que hay gente que está impulsando el género en la Argentina y con mucha dificultad y a pulmón están haciendo películas. Perdón, cuando decís el género... Terror en particular, te voy a decir. Ah, muy bien. El género sí es muy amplio y nada. Pero en particular el género de terror en la Argentina por algún motivo que por ahora a un sociólogo no me lo ha explicado está desarrollándose rápidamente y con fuerza y con su margen. ¿Cómo se desarrolla? A ver, ¿cómo se produce el encuentro tuyo con esta posibilidad? ¿Cómo es? Bueno, en realidad uno cuando hace una pica de este tipo en realidad está haciendo una pica marginal. Marginal porque es al margen del instituto. Es decir, no estoy pasando por sindicatos, no estoy pasando por un montón de cosas. Es un experimento, una experiencia, pero es la única forma de que exista. O sea, yo no encontré un espacio para que la pica exista. Y yo a la hora de la verdad elijo que la pica exista. Porque realmente... En realidad voy a meter un bocadillo en cada uno de los subsidios para películas que son de terror aunque no pertenezcan al género. Y el género a veces es amplio. Sí, no son del género y en cambio para películas que si bien no tienen la factura ¿no es cierto? de la enorme inversión que puede tener una película de Hollywood de terror ¿no? Eso es así. Puede marchar bien porque está cumpliendo con un género. La muerte en ese sentido es para mí una especie para mí en lo personal. Digamos, la muerte sabe tu nombre que es la película. Claro, claro. Sí, voy a hablar de la muerte. Yo no con confianza es mi amiga. No, esto amiga. Es un ejemplo para mí paradigmático para mí de lo que es el cine independiente porque fue una propuesta de una empresa que me dio 44 mil pesos para hacer una película. Qué barba. Y yo tenía que hacer una película profesional que pareciera americana que estuviera bien en todos los rubros técnicos y que pudiera pasar con una americana más. Y el nivel de presión fue importante. Había que lograr una película que funcionara. En ese contexto uno tiene que enfrentarse a que los actores son argentinos y uno encuentra excelentes actores en Argentina pero además hay que encontrar excelentes actores que hablen un excelente inglés y que puedan convivir las dos cosas. Eso es más difícil. Después salir a un mercado como el americano que son básicamente los especialistas. Tratar de competir y que tu película se pueda vender en ese mercado. ¿Ya lo probaste? La vida existe y se vende está en Estados Unidos está distribuida yo tengo dos películas Jennifer Shadow y That Knows Your Name La muerte conoce tu nombre ambas están en Estados Unidos vendidas son parte del mercado pero bueno fue como un tour de force en donde uno tiene que demostrar que técnicamente está a la altura con 44 mil pesos. Ahí vuelvo al tema de los presupuestos y los créditos en el instituto yo estuve acá con ese es el tema que tiene el género que el género tiene una pasión que por ahí es difícil encontrar a veces en un profesional un profesional trabaja por el dinero y porque es profesional y sabe cómo hacer su trabajo el género además tiene profesionales que son apasionados y eso es algo que siempre suma y en un país donde no hay un espacio para expresarse estas películas son una oportunidad en este caso los efectos en el sonido gente como Jimmy Crispin yo en la muerte tuve en el equipo técnico para mí en mi opinión lo mejor de la independencia argentina de terror por ejemplo Javier Forte Jimmy Crispin Hernán Findling realmente Luis Milán Pastori en la fotografía y me voy a olvidar pero son directores todos todas las cabezas de equipo de la muerte conoce tu nombre eran directores y eso también para mí es algo que forjó y quedó como sello en la película creo que es una es algo que por ahí no tienen por ahí los otros directores del otro cine hay mucha comunidad hay mucho apoyo estamos contra la pared luchando por un interés común y cuando alguien me llama para trabajar en la película de otro yo voy y cuando yo llamo a trabajar a alguien vienen y así como yo ahora estoy trabajando con Pabra Flix gente que yo admiro profundamente y estoy realmente entusiasmadísimo con el proyecto de Ataud Blanco ¿es proyecto? ¿empezaron a filmar? ¿cómo es la cuestión? un proyecto con Patagonic en donde Pabra Flix que son los realizadores de habitaciones para turistas 36 pasos Crite una noche No moriré sola producciones independientes que han tenido premios y repercusión internacional bueno nada estamos trabajando juntos con la idea de alguna manera de tanto remar contra la corriente encontrar un espacio y uniendo fuerzas para que esto se concrete y bueno Patagonic como de alguna forma legitimizando este proyecto y este también jerarquizando esta trayectoria de años tanto de ellos como la mía claro de estar digamos remando contra la corriente y de pronto bueno nos van a dar una oportunidad que es una oportunidad para todos si yo realmente tengo una responsabilidad en la de que sé que en Argentina no se produce género al decir esto lo vamos a decir más perdóname que te interrumpa lo vamos a decir más claramente porque estamos casi hablando en un dialecto que conocemos nosotros es decir al no producirse género estamos diciendo que no hay en este caso el género terror como algún otro género muy específico que sea policial acción sci-fi bueno ¿cuál es? ciencia ficción ah claro vos me lo decís en inglés como si fuera claro entonces estamos en una lucha tratando de bueno de jerarquizar esta tarea y bueno claro exacto o sea que bien que lo que que si pero no hay género pero empieza a verlo eso sí y con Patagonic y con todo bueno vamos a un tema musical bueno para seguir charlando también fuera de el micrófono y conocer más porque quiero que me cuentes tu encuentro con Faye Danway y tus proyectos también Leandro Lovato nos acompaña ahora con El revoltoso del mismo Leandro Lovato El revoltoso de Leandro Lovato por Leandro Lovato y decide un poco estamos hoy con Daniel de la Vega realizador de largometrajes del que acaba de ganar en el festival latino Buenos Aires 2007 el quinto festival y lo ganó con La muerte sabe tu nombre una película de género de terror sobrenatural realizada por artistas argentinos por él que es un realizador argentino en inglés en inglés con nuestros actores hablando en inglés para el mercado norteamericano donde la película va funcionando más allá de estos temas que tienen todos nuestros artistas del ramo que fuere que si se cobra no se cobra mucho poco o nada en cuanto a regalías pasa con la música pasa con todo pero más allá de eso la película funciona pero quería ir un poquito más atrás a lo que filmaste con Faye Danway cómo fue ese encuentro además una artista bueno una de las históricas del cine del mejor cine ¿no? sí una diva quizás una leyenda la verdad un privilegio y fue una cosa nada que jamás la esperé pero ocurrió una especie de sueño hecho realidad ¿y sí? porque bueno junto con Pablo Parés uno de los directores también de una productora independiente que es farsa una de las más importantes de la Argentina también nos convocaron para hacer una película de terror con Faye Danoway escribimos el guión y dirigimos la película la verdad para ser sincero cuando empezamos a trabajar creo que ni Pablo ni yo estábamos seguros de que esto iba a ocurrir o que era cierto claro vamos a escribir un guión de filmar y después las cámaras estaban de pronto llegó Faye Danoway fue todo muy extraño o sea en realidad ¿por qué estamos acá? especialmente porque en esa película desfilaron los directores más importantes de la Argentina y creo que por ejemplo no sé no voy a decir los nombres ah no no lo voy a decir no no bueno bueno pero a veces o sea que hay muchos directores claro el tema es que de pronto viene un señor rubio de ojos azules que te dice que va a traer a Faye Danoway y que va a traer cámaras Panavision no era verosímil pero creo que a Pablo y a mí nos sedujo que nos propusieron hacer una película de terror que por ahí no había mucha gente que le entusiasmara y tampoco era verosímil para otros entonces yo creo que Pablo y yo fuimos la mejor opción en el sentido de acostumbrados a trabajar con cero presupuesto de pronto un tipo que nos ofrece algo para hacer una película de terror después fue mucho no algo pero fue como un accidente con suerte sí pero bueno también es cierto que ambos teníamos una trayectoria dentro del género y también sumó son conocidos o sea que por algo llegaron a ustedes Pablo es uno de los directores independientes más para mí importante es el director de Filmatron ganadora del premio al público en el oficio sí claro sí que sí claro nos vamos a tener que ir yendo a la a la tanda institucional prácticamente en la media en la media hora del programa vamos a seguir ahora con Diego Daniel Diego del zorro yo no sé por qué Diego de la vez es el zorro es la historia de mi vida bueno Daniel y vamos a dar los fundamentos que bueno que dimos nosotros valga la redundancia para darle el premio al mejor largometraje de este festival quiero oírlo sí lo vas a escuchar de nuevo vamos a ir a la tanda institucional y regresamos con más desde la platea aquí por Radio Mágica FM 93.5 continuamos con desde la platea aquí por Radio Mágica FM 93.5 y con este diálogo tan gentil que nos permite hacer Daniel de la Vega el director de la muerte sabe tu nombre la ganadora hoy en la sección de largometrajes de los premios FES Latino Buenos Aires 2007 dados en este caso la parte que le correspondió a la asociación de cronistas de cine de la Argentina le vamos a leer los fundamentos porque hoy ya los leímos en medio de cierto nerviosismo sobre todo para quienes iban a recibir el premio bueno los fundamentos que dimos quienes tuvimos la tarea de juzgar el material por cierto muy interesante y muy variado primero por la solvente actuación del elenco argentino en idioma extranjero esto nos llamó mucho la atención y segundo por la gestación de un grupo de trabajo con futuro en el mercado cinematográfico internacional eso también me parece que había que apoyar más allá de que uno pudiese notar la falta tal vez porque esas cosas se notan querido este Daniel la pobreza no no quiero decir eso no quiero decir que se notaba que había una sola locación como vos me contabas y ahora vos me vas a explicar se notaba que frente a otros productos que no creas que vienen muchas de las películas que vemos japonesas también están hechas con muy poco dinero muy pocas son las que vienen así más sofisticadas y con más producción bueno pero se notaban y además resultaba muy raro que los actores hablan en inglés entonces nosotros teníamos esa disyuntiva una película argentina es un esfuerzo se genera fuente de trabajo porque ahí mal que mal un binten se cobró ¿no es cierto? un binten la gente que trabajó cobró no sé ustedes yo no pero unos grisines y unos bizcochos siempre nunca faltaron en la mesa pero digamos que uno suele hacer eso cuando tiene pasión le paga al trabajador es una película de pasión como decís vos es una película donde todos querían que la pica funcionara que exista es una película realmente de muy pocos recursos es una película de 44 mil pesos que tenía que lucir más cara y solo se puede hacer si hay buena voluntad si hay un equipo que claro que se pone el nombre actores técnicos o sea yo en ese sentido tuve creo uno de los mejores equipos que se puede pretender y con el cual me encantaría poder seguir trabajando bueno ya es tendencia el tabú blanco que viene ahora viene esa película que por suerte es completamente diferente o sea he conocido el infierno y el cielo yo he trabajado con Faye Dunaway en una película de los presupuestos de un millón de dólares luego conocí el horror de los 44 mil pesos y ahora estoy no sé estás en la mitad en el purgatorio estoy a punto de llegar a algún lugar así que la experiencia la tengo así que conozco el horror de todos los extremos así que nada creo que también es cierto que me dio una cintura importante claro y nada la muerte fue un proyecto que se diseñó en base al presupuesto bueno vamos a decir la muerte sabe tu nombre claro la muerte vos porque vos de una confianza una confianza todos los días vivo aterrado por ella entonces pienso que es mi amiga y nada o negocio con ella bueno tiene que ser nuestro amigo si no no tengo opciones yo al menos fue un proyecto diseñado para el presupuesto es decir fue un guion que escribió Demian Rugna en base a las locaciones que teníamos a las cosas concretas que podíamos conseguir con tan poco dinero era difícil hacer una aplicada nada competitiva que podía ser mostrada al mercado americano siendo que son ellos digamos los que tienen el marco de excelencia de producción y bueno nada tratar de fingir que tenemos más recursos de los que tenemos realmente nada fue un trabajo realmente importante en el sentido de una cosa Daniel esta película así tal como la vimos ¿cuánto dinero habría demandado en Estados Unidos? ¿tenés una idea? y a mí me han dicho que es una aplicada que parece que tuviera un production value es un valor de producción de 200 mil dólares o sea luce como una película de 200 mil dólares claro no sé si es cierto o no pero lo ha dicho gente que por ahí que trabaja en el mercado claro y que conoce que digamos es el presupuesto de una película argentina con crédito del instituto en vía 3 creo o sea 600 mil pesos eso de vía 3 no te lo entendí ah no es una vía del instituto pero bueno es un recurso claro pero digamos es como una película digamos luce como una película más cara básicamente o sea que es una película de este tipo se haría con casi 300 mil dólares 200 mil dólares dicen ah así dicen 200 bueno hay una enorme diferencia se logró en base a un proceso intelectual en el diseño del guion pensando en lo que teníamos y lo que no lo que no teníamos no estaba en el guion lo que teníamos sí ¿harías otra una película de otro género? ay un amigo me definió como el talibán del horror lo cual no sé si es bueno o es malo no sé la verdad que hay que sobrevivir he hecho cumpleaños de 15 también para qué negarlo bueno claro pero no fueron llevados a la pantalla no no bueno pero ahora un día serán de culto ¿por qué no? la verdad que hay que sobrevivir es muy difícil vivir de lo que te gusta en este país y en cualquier lugar del mundo a mí me gustan hacer películas de terror la verdad que no es el lugar a ver si es el más indicado se está abriendo pero me parece que se está abriendo sí se está abriendo con la fuerza de todo se está abriendo la realidad es que hay películas concretas que existen que se estrenan que se ven en Estados Unidos y es un movimiento under que está tomando mucha fuerza y creo que se va a consolidar y eso es muy bueno ahora la lucha continúa la verdad que es difícil sostener este tu vocación en cualquier área ya sabemos sí sí este pero bueno ser director de cine es como pretender ser astronauta no era tan fácil o sea el que hacer correr de auto también es difícil o sea no es fácil más o menos vamos ahora a un tema Tita Merelo el que atrasó el reloj que es un tema escrito en 1933 por Guillermo Barbieri y Enrique Cadica continuamos con desde la platea y la visita de Daniel de la Vega realizador argentino especializado por pasión en el género del terror un género inusual porque no se practica porque no se dan créditos porque no hay realizadores en esta parte del mundo en el río de la plata ojalá que esto sea una gran apertura para ustedes que los medios empiecen a ocupar en serio de de este género que al que le va muy bien en Oriente y cuyas películas consumimos en el río de la plata Dios te oiga y alguien del Inca también claro porque es un poco absurdo que muchas veces reitero se le den créditos a productos que no tienen diálogos algo que te comentaba diálogos significa siempre lo digo así que lo reitero una vez más para el público que eres el mate este no sé lo que es obvio cuando vos ves en las películas americanas que se están sirviendo el cafecito mate no el cafecito pero están hablando y lo que hablan son cosas de vida como pasa en la película ligeramente embarazada que tiene muchos diálogos muy agradables también en la de Dumont pero es lo menos en el cine en tu película hay diálogos ok hay diálogos uno nota esa factura y el asombro la factura que no tiene tanta plata pero me gustó que contaras el sacrificio para hacerla y hacer un guión en base al dinero claro eso es muy hay posibilidades de no es lo ideal pero de difundir este tipo de películas en algún ciclo televisivo si el espacio puede estar la verdad que no lo pensé pero que sería una de las opciones la verdad que podría ser muy útil hoy por hoy es como que son películas ya te decía como medio marginales nadie se está haciendo muy cargo de que existen están en los festivales pero no se estrenan no se ven nada es como que tendrían que tener su sala propia y hay hay bastante ya películas de género pero una sala donde bueno acá vamos a ver terror horror hoy por hoy esa función la cumple el Buenos Aires Rojo Sangre si pero es un festival claro es la gran pantalla de todos los realizadores independientes del cine de terror argentino exacto si si eso si lo sé y se produce ahora ahora en noviembre exacto bueno yo te agradezco muchísimo la presencia de acá todo este tiempo tuyo Daniel de la Vega el realizador de la muerte sabe tu nombre yo lo sigo leyendo por las dudas que en el aire uno que se yo se chisporrotea todo y no te acordás muy merecido el premio el mejor largometraje deseamos de corazón que se abra un camino para que haya más presupuesto y para que no tengan que luchar tanto como todos en todas las profesiones tenemos que luchar pero por lo menos recibir algo no solamente las galletitas ok que para demás querés agregar algo querés de no no aquel que le interese ver la película eso yo hago una distribución más bien artesanal muy bien y gratuita de la película por ahí el videoclub es como Liberarte la biblioteca del San Martín muy bien si la quieren ver la pueden ver gratuitamente en esos espacios ah muy bien en la biblioteca del ENERC en la escuela de cine del instituto en la biblioteca de la FUC la fundación o sea realmente no hay un espacio para difundir estas películas y aquellos por ahí estudiantes o quien bueno que ande por Corrientes puede acercarse por la avenida Corrientes de Buenos Aires y tiene la oportunidad de verla fantástico muy buenos datos te deseamos muchísima suerte gracias vamos a un temita los nocheros soy como soy el amor Terueli Sánchez son los autores así nos despedimos de esta muy agradable entrevista con Daniel de la Vega realizador argentino nos tenemos que ir yendo como todos los días los espero aquí mañana desde la platea ya con la información para el fin de semana hoy hemos contado con la presencia del realizador argentino Daniel de la Vega joven realizador del género de terror al que le deseamos mucha suerte y en su persona en su nombre a todos los jóvenes realizadores que intentan nuevos caminos y lo están haciendo bien porque trabajan para el exterior cuando en el río de la plata no se les da chance y me parece muy bien que lo hagan señoras y señores soy Elsa Bragato les reitero les espero mañana aquí desde la platea y nos vamos a ir con la orquesta típica la Fernández Fierro nueva es una orquesta nueva relativamente nueva con Si sos brujo de Emilio Valcarce yo les digo muy buenas noches y nos vamos a ir